a menos de dos meses de la realización de la versión número 12 de la media maratón tps cerca de 2500 personas ya se han inscrito para participar de un cupo total de 4000 corredores así lo dio a conocer el jefe comercial de tps quien recordó el principal atractivo de la prueba cuyo circuito pasa por el interior de las instalaciones portuarias para nosotros el finalmente abrir a la comunidad nuestras puertas y que las personas puedan correr y ver nuestra operación cómo están los buques atracados cómo están apilados los contenedores cómo se conforman nuestros diferentes equipos de grúas de patio grúas de muelle incluso poder correr por debajo de esto esta grúa gigantesca para las personas sabemos que es sumamente novedoso y sumamente atractivo y por eso nosotros siempre pensando en la comunidad tanto al paraíso de la región y de todas las personas que en el fondo se vean interesados por este rubro tan lindo que es el rubro portuario vengan y hagan se hagan parte de este evento tan lindo y tan potente para la ciudad al paraíso serrano recordó que la prueba contempla diversas categorías con circuitos de 2k para niños 10k para corredores habituales y 21k que es la distancia de una media maratón para deportistas experimentados particularmente la 21 kilómetros es bastante única y eso es porque a diferencia de otra maratón de 21 kilómetros esta maratón tiene mucha subida bajada entonces si bien son 21 kilómetros es bastante desafiante para los corredores pero más allá del aspecto competitivo lo que se pretende asegura serrano es que la media maratón tps sea una corrida familiar a diferencia de muchas otras corridas que a lo mejor son más competitivas o tienen un enfoque más en la competencia esta corrida la media maratón de tps es una corrida familiar y es por eso que tenemos esta categoría en el que en la de 2 kilómetros tanto la familia con sus hijos pueden venir a correr en ese caso los padres solamente tienen que pagar por la inscripción de sus hijos que es de cuatro mil pesos y pueden acompañarlos y correr con ellos o ya en el caso de los que son un poco más grandes corren solos y son bastante rápidos así que tenemos una lista y una está muy pensado de forma familiar serrano recordó que las características del circuito y las inscripciones pueden realizarse en la página www.mediamaratontps.cl para 2k el precio de inscripción es de 4 mil pesos y para 10 y 21k el valor es de 12 mil pesos y ahí pueden contactarnos y revisar cualquier tema que les parezca importante de la maratón toda la información está concentrada ahí al mismo tiempo es el link a través del cual se pueden inscribir así que los que quieran inscribirse los invitamos a nuestro sitio web y a correr con nosotros ya avanza la cuenta regresiva y la cita es el domingo 9 de septiembre a las 8 de la mañana en la plaza Soto Mayor de Valparaíso